Hola amigos de Zona Franca, buena tarde, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Falta de transparencia con información a medias y una burla, es como calificó y describió la buscadora Viviana Mendoza Negrete al portal de hallazgos de la Fiscalía General del Estado, en el que se contabilizan 15 fosas clandestinas localizadas en nueve municipios de la entidad. Según la información del portal, con corte al 30 de noviembre, en estos puntos se han levantado 765 indicios, localizado 396 cuerpos, de los cuales 297 son personas identificadas y 99 continúan sin identificar. También da cuenta de las fosas clandestinas de Santa Fe, en Irapuato, en donde se han identificado a 16 personas de 23 cuerpos. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital, descartó cualquier ataque armado en contra del rapero guanajuatense Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan o alguno de sus familiares. Este domingo, después de un ataque con arma de fuego en contra de un hombre en la colonia Santa Fe, en redes sociales se generaron rumores de que el hecho pudo haber sido en contra del joven rapero y que el lesionado pudo haber sido algún familiar o el staff de seguridad de Ángel Quesada. En entrevista, Samuel Ugalde dio a conocer que por la mañana de ayer domingo, se reportó un ataque con arma de fuego cerca de la Plaza de Toros, pero al acudir se dio a conocer de que el joven, domiciliado en el Edén, fue trasladado a recibir atención médica en un auto particular. Justicia con excelencia e innovación Aunque su trabajo es precisamente crear leyes en beneficio ciudadano, por lo que reciben una percepción superior a los 200.000 pesos brutos por mes, sin mencionar los apoyos económicos que reciben para ejercer su trabajo, 11 diputados no subieron ni una sola vez a tribuna para presentar alguna iniciativa en el último periodo ordinario de sesiones. El 24 de septiembre dio inicio el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, en el cual el PAN cuenta con 21 curules, 8 Morena, 4 el PRI, 2 el Partido Verde Ecologista de México y una para Movimiento Ciudadano. Son varias intervenciones en tribuna para presentar exhortos y puntos de acuerdo, pero en específico, en este periodo solamente se presentaron 64 iniciativas de reforma, de acuerdo con la información del portal web del Congreso Local. Ya está pendiente de toda nuestra información y contenido a través de nuestras redes sociales o bien en zonafranca.mx